Vitalión supervisó mi entrenamiento y cumplió con lo prometido. Pronto tuve toda la sangre que podía haber deseado. La isla de Britania, madriguera en las lindes del imperio, hogar de los bárbaros que mataron a mi familia y lideraron la rebelión que se desató por las calles de Roma. Mi puesto en la decimocuarta me llevaría a estas islas para cobrarme mi venganza y aplastar la insurrección. ¡Legionarios, listos para desembarcar! ¡Sierva firme y comida nos esperan! ¡Marineros, listos para atragar! ¡Centurión! ¡Las cadenas se elevan! ¡Bloquean vuestra entrada! ¡La flota se hará pedazos! ¡Llega la incendia! ¡Cuidado! 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 ¡Voy disculpa! ¡Ito 100 centurión! ¡Soltad esas cadenas! ¡Soltad las cadenas! ¡Camillo! ¡Camillo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Lo siento. Si no cae la torre de la cadena, nuestra flota será destruida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, reunamos lo que queda de la decimocuarta y derribemos la torre de la cadena. ¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡No podemos quedarnos! ¡Vamos! 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 ¡Aún quedan hombres por salvar! ¡Sí, Arius! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Uf! ¡Suscríbete! ¡Seguid buscando supervivientes! ¡Yo me encantaré, Nexius! ¡No me indete o morirás! 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 ¡Hombre, escuchadme! ¡Nuestra flota ha sido destruida! ¡La playa está en manos del enemigo! ¡Nuestros hombres se agonizan en el agua! ¡Debemos retroceder! ¡Muerto! ¡Debe de estar muerto! ¡Deberíamos retroceder! ¡¿Hay punto de reunión?! ¡No lo sé! ¡Nadie se esperaba esto! ¡Los auspicios eran buenos! ¡Los auspicios eran buenos! ¡Aguantad hasta que lo digan! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Guerda! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Soldados! ¡Portas en sangre, humano! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Conmigo, muchachos! ¡A la torre! ¡Escuchadlo! De no ser por Marius estaríamos muertos. ¡Vamos! ¡Retirada! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Casi estamos en la torre! ¡Atrás! 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 ¡Escudos! ¡Atención a los huecos! ¡Escudos! ¡Firmes! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Vamos! ¡Firmes, muchachos! ¡Firmes, muchachos! ¡Escudos listos! ¡Muy bien! ¡Aquí viene! ¡Escudos ya! ¡Escudos listos! ¡Aguantad! ¡Firmes, muchachos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos a eliminar esa torre, soldados! ¡En marcha! Soldados, levantad el contropeso Subiendo a soltar la cadena ¡Parad esa cadena! ¡Dando si se interponen! ¡Abelanza, pilla! ¡Hay que subir el contrapeso, Mario! ¡Los dos mecanismos! ¡Quitad el contrapeso! ¡Casuras romanas! ¡Estas son nuestras! ¡Arqueros, cuidado! ¡Papos! 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 ¡Abelanzas! ¡Papos! 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 ¡La línea aguanta, pero vienen más! ¡La línea aguanta, pero vienen más! ¡Bloquead esa cadena! ¡Detenedlo! ¡Bloquead esa cadena! ¡No! 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 ¡Mancho! ¡Dios! ¡Huye mientras puedas! ¡Despedazadlo! ¡No eres romano! ¡No! ¡Contrapeso en posición! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ríndate o morirás! ¡Destruyen nuestra flota! ¡Hay que acabar con esa torre! ¡Información! ¡Con la derecha! ¡Ateneos firmes! ¡Escudos! ¡Aguantad hombres! ¡Aguantad! ¡Escudos ya! ¡Bajenlos en milus! ¡Soltad! ¡Escudos ya! ¡Aguantad hombres! ¡Aguantad hombres! ¡Aquantad hombres! ¡Preparados! ¡Soltad! ¡En marcha! ¡Dispensaos por dos! ¡Misionarios! ¡Adelante! ¡Despensad! Hay que defender la barricada hasta que lleguen los arqueros. ¡Legionarios! ¡Formad una línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tomemos este fuerte! ¡Va, va, va! ¡Defensa fija en posición! ¡Arqueros! ¡Cuidado! ¡Arqueros! ¡L lega! ¡En si sea! Llegamos, no se siente el fuerte! ¡Eres bien! ¡Señritiondala! ¡Cuantos! ¡Nun gato! ¡Í, cuantos! ¡Llegan más arqueros! ¡Llegan más arqueros! ¡Arqueros! ¡Llegan más arqueros! ¡Arqueros al frente! ¡Llegan más arqueros! ¡Llegan más arqueros! ¡Pensaj som! ¡Llegan más arqueros! ¡TieneUTO! ¡Llegan más arqueros! ¡Se desech claros! ¡Gracias! Marius, podemos blanquearlos por la derecha o tomar los escorpiones de la izquierda. Te ordena. ¡Gracias! 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 ¡Masadlos a todos! ¡Ahí! ¡Un puente elevadito! ¡Argueros! ¡Cubríos con los toneles! ¡Adelante, a la muralla! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Pues! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dadlo antes de que baje el puente! ¡Suscríbete! ¡Las carteritas están aquí! ¡Siguíbete! ¡Vamos! Su padre fue el nombre del pueblo, Marcus Es un honor servir con su hijo Por aquí ¡Por las escaleras, ya! ¡Nos rodean! ¡Nos rodean! ¡Ahhh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aô! ¡No puedo! ¡Que dupe mientras puedo! ¡Apuntaladla a la torre y avisad cuando estéis listos! ¡Contendremos a esos bárbaros! ¡Entendido! ¡A la catapulta! ¡A la catapulta! ¡A la catapulta! ¡Las dos muestras! ¡Atrás! Ahora Dover es de los britones, romano. ¡Sin piedad! ¡Huye mientras puedas! ¡Las dos muestras! ¡Ya habéis tenido vuestra paz! ¡Ahora probad a cero! ¡Tienen la catapulta! ¡Decenando! ¡Ahora se puede morir! ¡Llejad! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Disparad! ¡Gracias! ¡Ditalion! ¡Comandante! ¡Ditalion! ¡Gracias! Muchos buenos oficiales y soldados se perdieron. Marius, has demostrado tu liderazgo y te has ganado el respeto de los hombres. Así, toma este yelmo y úsalo. ¡Legionarios! ¡Saludad al nuevo centurión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Calmaos! Calmaos ya. Ahora, ya sabéis lo que cabe esperar de estos bárbaros. Son una raza de perros rabiosos que luchan con uñas y dientes. Pero no saben a lo que se enfrentan. ¡Roma es la civilización! ¡Roma es el orden! ¡Roma es el poder! ¡Y aquí, nosotros somos Roma! ¡Roma es la totalidad! ¡ Awards! Y Osvaldo de los Bárbaros marcha sobre York. El general Cómodo y la sexta cohorte se enfrentaron. Pero se desconoce su destino. Asegura los barcos restantes y descargalos. Y prepara a todos. ¡Marchamos a York! ¡Marchamos a York!